¡Qué frío! ¡Ya estamos aquí, magasineros! Hoy os daremos un montón de buenas y nuevas noticias sobre las campanadas de este año en la Ocho León. Aprenderemos sobre aromaterapia y difusores con el equipo de Drasambi. Son tus perfumes, mujer, los tiene su libre. Os propondremos un montón de nuevas lecturas con El Guardián de los Libros. Y viviremos una velada llena de emociones en el evento Brisa de Boda. ¡Comenzamos! Van a ser las cuatro y cuarto de esta tarde de hoy, martes. Y ya habéis escuchado nuestras voces en Magazine, que tenemos un millón y medio de cosas que hacer. La primera de ellas, hablar de libros, hablar de literatura y hablar de publicaciones que están siendo un auténtico pelotazo. ¡Vamos con nuestra sección Letra Heridas! Y hoy tengo conmigo a Óscar, del Guardián de los Libros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Y es que justamente ahora, antes de entrar, decíamos, el primer libro del que vamos a hablar es como, en mis tiempos, la saga de Crepúsculo, no sé. ¿Qué otras sagas han tenido tantísimo, tantísimo tirón entre los adolescentes? ¿Harry Potter, a lo mejor en su momento? Bueno, sí, claro, en su momento, sí. Y ya lleva 25 años. La saga de Harry Potter, que ha tenido mucho éxito. Y bueno, ahora salen muchos autores o autoras emergentes de estas, sobre todo, que parten de estas publicaciones que inicialmente las hacen a través de Internet. Que publican, bueno, pues por Internet. Y bueno, están saliendo muchos autores y exitosos, sobre todo. Bueno, es que el primer libro del que vamos a hablar, Luces de Febrero, a Johanna Marcuse, es una auténtica bomba, ahora mismo, ¿no? Sí, un furor, sí, sí. Está súper demandada. Un fenómeno de masas. La Elizabeth Benavent de los, vamos, juveniles. Sobre todo de las chicas, jóvenes, de 14 años. Se supone que es una novela juvenil, pero es verdad que son historias que te gustan desde que eres un poquito más jovencito y hasta que, bueno, hasta cualquier momento, realmente. Bueno, nosotros estamos especializados en literatura infantil y juvenil, pero nosotros realmente por la librería pasan adultos, bueno, pues que quieren leer esa literatura sencilla, fácil de leer, que les enganche, que... Claro, más rápida. Es una literatura rápida, eso es. Entonces, bueno, pues llaman siempre la atención este tipo de novelas. Claro, que ya no es pensado, pues eso, con los grandes álbumes ilustrados, ya no hay tanto dibujo, sino que es una historia en sí misma. Este es el cuarto y último libro de la saga, ¿no? Este ya cierra la historia, se supone. Eso dicen, eso dicen, eso dicen. Así es, pues Luces de Febrero es la cuarta entrega de la serie Meses a tu lado, de Joana Marcus, que es una autora de, bueno, mallorquina. Y, bueno, os cuento un poquito la historia de Deli Ross, que es una chica que, bueno, es súper apasionada del baloncesto y quiere entrar, hace todo imposible, para entrar en el equipo masculino de su ciudad. Entonces, bueno, pues es un poco de... Cuento ahí un poquito la historia también de esas barreras, ¿no? Bueno, sobre todo de género que suelen... suele haber en la vida, en general. Terminados deportes, más que en otros. Eso, en los deportes, sí. Y, bueno, se encuentra con Víctor, que es un compañero de equipo y, bueno, que este personaje, pues la va a poner un poquito a prueba, un poquito tanto las habilidades del deporte como la paciencia de la protagonista. Me hace mucha gracia porque en la sinopsis te explica que Víctor, con quien no habla desde los 15 años, como si, vamos, no sé cuántos años tiene Deli Ross, pero describiéndolo así me podría imaginar que tuviera 67. Sí, bueno. Y a lo mejor tiene 17 en lugar de 67. Fue antes de ayer, una cosa así. ¡Claro! Sí, sí. Pero, bueno, me ha hecho mucha gracia ese dato. Eli Ross comparte protagonismo con J. Ross, ¿no? Que también es otra parte de la historia que es la más romántica. En efecto. Entonces, bueno, ahí ya es, como estábamos comentando antes, pues no deja de ser una novela con un... ya muy bien con la historia, la trama del deporte, de la superación, de querer entrar en un equipo masculino. Pero, bueno, realmente es una novela romántica, romántico juvenil, ¿de acuerdo? De esos amoríos, primeros amoríos, bueno, ahora ya casi adentrados amoríos. Sí, ahora ya no se sabe. Ya no se sabe. Entonces, bueno, aparece otro personaje, pues la pareja y, bueno, ahí... por esa línea vamos, vamos. De ese primer amor platónico, diría yo, de Dios mío. Acabo de encontrar a la persona de mi vida, tengo, pues eso, 15, 16, 17 años y me acaba de cambiar mi percepción del mundo. Eso es. Bueno, pues esto es lo que nos ofrece las feces de febrero con esta última, se supone, entrega de la saga juvenil meses a tu lado. Tenemos también, voy a retirarlo del medio para que veamos bien la siguiente propuesta, el siguiente libro. Bueno, en este caso, hablamos de un cuento infantil para lectores un poquito más jovencitos, ¿no? Eso es, bueno, este es un álbum ilustrado de, en este caso es de Confía en ti, de Curro Cañete, que, bueno, mucha gente lo conoce porque ha escrito libros de autoayuda, pero de adulto. El poder de confiar en ti, entonces, bueno, es una adaptación de una historia donde intentamos, a través de los cuentos, muchas veces intentamos trabajar esos aspectos de la vida, sobre todo de los niños. Entonces, bueno, dentro de ello, pues el tema de la autoestima, pues cuenta la historia de Pablo, que, bueno, pues como todo niño, pues sale en bici un día y se cae delante de más niños y se ríen de él. Y, claro, le hunde en la miseria, ¿no? Entonces, bueno, a través de unas pequeñas aventuras que surgen en el libro de una nube blanca, que es, bueno, como si fuese una conciencia, ¿no? Pues, bueno, pues Pablo aprende a valorarse a sí mismo, a confiar en sí mismo y que, bueno, pues tenemos que ver que los niños también tienen su autoestima. Es verdad que son lecciones muy complejas, quizá, ¿no?, de explicar a niños tan pequeñitos, pero bueno, que a través de los cuentos quizá es más sencillo. Exacto. Entonces, bueno, a través de los libros, sobre todo de este tipo de libros ilustrados, pues se pueden tratar muchos aspectos, desde, bueno, las famosísimas emociones, de autoestima, la pérdida de un ser querido, de, bueno, pues todos esos aspectos que a veces son duros de hacer entender a un niño, o una niña, vamos, de cuatro o cinco años, pero, a través de un cuento, pues bueno, indirectamente les va haciendo mella dentro de... Claro, incluso para los propios niños, ¿eh? No solamente para los adultos de trasladar a los niños, sino de los propios niños de identificar esa serie de sentimientos, de sensaciones, de decir, ¿qué me está pasando? Porque ahora, de repente, si yo montaba en bici como que el mejor, ahora no quiero ver una bici ni de lejos, bueno, pues quizá también les ayuda a identificar esas emociones. Bueno, pues esta es otra de las propuestas que tenemos para los más jovencitos de la casa, y vamos con la última, que ya nos adentra en uno de los periodos, yo creo, del año más emocionantes, que son las navidades, y lo hacemos a través de Basilia, que va a visitar a su familia. En efecto, una orangutana, Basilia se llama, pues bueno, les cuenta la historia muy navideña de este personaje que está en un aeropuerto, como va a ocurrir en estos dentro de cuatro días, hay mucha gente que tiene que viajar a sus casas a pasar las navidades, y, bueno, pues Basilia se encuentra con que hay una terrible tormenta de nieve que no le deja despegar el vuelo. Pobrecita Basilia. Entonces, bueno, pues decide que, ya que no puede pasarlo con las navidades, con su familia de sangre, por decirlo así, bueno, pues lo que hace es reúne a sus amigos, a los amigos que tienen en esa ciudad, para pasar las navidades, de una forma muy curiosa, porque, bueno, Gracia Iglesias, que es la autora, hace este tipo de libros que son todos rimados, o sea, el texto es todo rimado, bueno, pues ese ritmillo, que como que cala un poquito más, casi, 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 cacioncita, en efecto, y, bueno, sobre todo es, quiere ir con el mensaje de, pues eso, de la familia de sangre o impuesta. La que te toca y la que eliges. Y las que elegimos. Y, bueno, pues en este caso, que, bueno, si hay una época que no, que la gente no esté sola, sino que aunque no estén los familiares directos cerca, pues que puedan estar, por supuesto, con los amigos que también son familia. Y para que os hagáis una idea, la sinopsis, bueno, la contraportada dice lo siguiente, Laura Angotana Basilia iba a ver a su familia, llena de felicidad, porque ya era navidad, pero algo cambió su plan y le amargó el mazapán. ¿Logrará tener su cena familiar en Nochebuena? Pues si queréis saber qué pasa con esa cena y a quiénes consigue reunir Basilia, pues lo que tenéis que hacer es aventuraros con ella, a coger ese vuelo, a vivir esa tormenta de nieve. La verdad es que las ilustraciones son ideales. Son muy llamativas y, sí, hombre, son muy atractivas. Basilia. Claro. Qué triste está aquí, cuando le empieza a caer la nieve le cancionan el vuelo. Hemos hecho un poco de spoiler ya, pero bueno. Sí, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Fijaos, la verdad es que las ilustraciones son una maravilla. Bueno, pues tres propuestas que tenemos, sobre todo ahora que se acercan fechas de empezar a pedir regalos a Papá Noel, a los Reyes Magos, que parece que no, pero cuanto antes les enviamos las cartas, pues antes nos aseguramos que tengamos todos los cuentos y todas las cosas que queramos, porque el stock no se ha acabado, así que pueden pasarse por la tienda, por la librería, para ir anotando. Esto déjaselo encargado para Papá Noel. Un día muy bueno, puede ser este sábado, que es el día de las librerías, por si la gente no lo sabe. Y bueno, pues seguro que cualquier librería de la ciudad está con las puertas abiertas y esperando que la gente vaya, aunque sea a echar una ojeada o una visitita por allí. Y seguro que algo que os guste, algo que os vaya a emocionar, lo vais a encontrar. Pues Óscar, que tengáis muy feliz día de las librerías. Muchas gracias. Sabemos además que siempre estáis preparando todo tipo de actividades. No paramos. Hacéis cosas especiales cuando llegan estos días, así que por supuesto invitadísimos todos a que visitéis el Guardián de los Libros y todas las librerías de nuestra ciudad, porque no hay mejores aventuras que las que esconden los libros, así que yo de vosotros elegiría una nueva novela, un nuevo cuento para disfrutar en los próximos días. Óscar, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a seguir con recomendaciones también para el hogar, porque ya sabéis que de cuando en cuando nos aliamos con el equipo de Drasambi y buscamos, bueno, pues aquellas pequeñas cosas que creemos que quizá no nos pueden cambiar la vida, pero influyen, un poquito sí que influyen. En este caso hablamos de los difusores. Vosotros seguramente ya hayáis oído hablar de estos aparatitos. Bien, pues en Drasambi han ampliado esa gama, esa línea de difusores a través de su marca Vitaroms y nos enseñan cuáles pueden ser algunos truquitos para conseguir ambientes, por ejemplo, de relax, de calma para la hora de dormir. Bueno, que notemos la casa más hogar, que es algo que hay veces que no sabemos muy bien cómo conseguir. Bueno, pues hoy Patricia Bellido nos lo cuenta todo. Regresamos al espacio Drasambi del Corte Inglés para hablaros de aromaterapia, para hablaros de los beneficios de los aceites esenciales en nuestro día a día y lo hacemos contigo Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto verte como siempre aquí en León con nosotros enseñándonos acerca de las propiedades de estos productos y sobre todo cómo podemos exprimir esas propiedades e incorporarlas a nuestro organismo, ver lo que nos preocupa. Hoy a través de los difusores, ¿no? Sí, para mí la difusión, yo siempre digo que es calidad de vida, porque yo puedo adaptar la difusión atmosférica a la necesidad que tenga en cada momento. Dormir, relajarme, concentrarme si tengo que estudiar o hacer un trabajo intelectual, respirar mejor, hacer que el ambiente esté más limpio si tenemos alguna persona en casa que esté convalesciente. Entonces, lo adapto a lo que necesite en cada día. ¿Cómo funciona? ¿Qué es un difusor? Bien. Porque sopla aquí como una brumita, pero ¿qué hace un difusor? Bueno, aquí y en otras muchas partes de España donde se necesita más calefacción estaréis acostumbrados a los humidificadores, completamente diferente. La función de un humidificador es, como su nombre indica, humidificar el ambiente, sacar agua a nuestro aire. En este caso la función de un difusor es sacar las propiedades del aceite esencial al aire de nuestra estancia y que nosotros lo aspiremos. Los difusores normalmente son difusores por ultrasonido, es decir, hay ahí una membrana que suena de una manera que nosotros no percibimos y que rompe el agua, esto para que lo entendamos muy fácil, rompe el agua en partículas muy muy pequeñitas de manera que esta bruma que sale por aquí no moja, pero sí que difunde de una manera correcta y sin alterar las propiedades todas las partículas volátiles del aceite esencial. Con vosotros ya habíamos hablado en alguna ocasión de los difusores, ya teníais a disposición de la gente difusores, pero ahora lo que veo es que la familia se ha ampliado. La familia crece, porque bueno, la línea Vitarón, yo siempre digo que es una línea completamente viva, estamos en pleno desarrollo porque salimos al mercado aún no hace ni dos años, entonces pues tiene que ir creciendo, lo pide nuestra clientela, lo piden nuestros puntos de venta y nuestra intención es seguir sacando productos para la salud y ¿qué hemos hecho? Pues hemos ampliado la línea de difusores y además la hemos mejorado un poquito más. Preséntanos cuáles son las novedades y sobre todo las particularidades de estas novedades, la diferencia con los difusores que ya existían. Bueno, teníamos difusor Vulcano que cuenta con un plástico libre de BPA y que además es un plástico que vulgarmente se le llama plástico quirúrgico porque no emite ningún residuo al exterior, esto es muy importante porque los difusores que encontramos muy muy baratos en bazares, en tiendas online, etcétera, normalmente están hechos con plástico residual. Los aceites esenciales que son sustancias ligeramente ácidas, lo que hacen es que corroen ese aceite y al final estamos aspirando partículas plásticas, por eso ahora hay ahí un poco la tendencia de decir que la difusión quizás no sea tan saludable como decimos, no, el problema es lo que usamos en esa difusión, que usemos esencias de síntesis química que no aceites esenciales y que usemos difusores con una calidad, de aquella manera, regulinchi. Entonces nosotros a estos dos nuevos modelos lo que hemos hecho ha sido incorporarle no solo ese plástico quirúrgico dicho vulgarmente, no solo ese plástico libre de BPA sino que además le hemos añadido una función antimicrobiana de manera que es imposible que dentro de nuestros depósitos, dentro de los mecanismos de nuestros difusores se creen microorganismos. Se acumulen bacterias, otro tipo de microorganismos que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Exactamente, entonces esto es como, ya con los aceites esenciales de calidad es imposible que proliferen bichitos, pero si además ya al plástico le hemos dado un tratamiento previo, ahí ya sí que completamente imposible, ese es el plus que añadimos a difusor origen, le hemos puesto este nombre porque está elaborado con dos materiales de origen completamente natural, como son el corcho y la cerámica y Milo, que yo creo que capta la atención por sí solo porque va a ser nuestro difusor más dulce enfocado a los pequeños de la casa, va a ser la mascota de Vitarons. Esto nos deja claro que efectivamente los difusores se pueden utilizar para ellos, pero ¿qué aceites esenciales son indicados para los peques? ¿Cualquiera de ellos también? Sí, podríamos usar la sinergia de difusión atmosférica, pero en el caso de los bebés, si nos vamos a pediatría, a bebés desde que nace, ahí mejor utilizamos una cantidad más bajita de gotas y usamos aceites esenciales en unitario. Yo he puesto aquí tres de mis preferidos y los que, digamos, son los comodines en casa para un bebé. Por ejemplo, lavanda, si nuestro bebé es nervioso, imaginaros que lo tenemos con el cólico deslactante, que está nerviosito, nerviosita, ahí la lavanda le ayudaría a calmarse o a conciliar el sueño. La mandarina verde, igual, también es un gran calmante nervioso, muy específico en pediatría. Y el niauli, pues le ayudaría a respirar mejor. Entonces sería tan sencillo como añadir al depósito del difusor agua y unas seis, ocho gotitas de aceite esencial en unitario, del que escojamos según la necesidad que tengamos en ese momento. Bueno, para otras estancias de la casa, por supuesto, la gama de aceites esenciales, lo tenemos por aquí debajo, es amplísima en función de la estancia y de lo que queramos conseguir. Exacto, como digo al inicio, en función de cuál sea nuestra necesidad, voy a optar o bien por un aceite esencial en unitario, como os decía, con los bebés, o bien por las energías de difusión. Pues, por hacer así una recopilación rápida, ya el nombre nos indica a qué nos va a ayudar. Hacemos un combo, ¿no? Sí, para mi hogar, sinergia de difusión hogar, es como ese olor a bizcochito, cuando se está cocinando en casa, porque lleva canela, lleva cítrico, zen para calmarnos, energía para levantarnos el ánimo, herbal, una sensación de frescor, de dolor a campo, pureza para limpiar el ambiente y me dejo una dulce sueño para ayudarnos a dormir mejor. Bueno, pues, lo que tenéis que hacer es poneros al día en materia de aromaterapia y si cualquiera de las cuestiones que hemos mencionado os suenan fenomenal, yo no digo nada y no quiero meter prisa a nadie, pero tenemos las navidades ya a la vuelta de la esquina. Yo creo que qué mejor regalo que regalar salud. Efectivamente. Bueno, y lo podéis hacer, ya lo veis, con la línea de Vitaroms de Drasami, con estos difusores diseñados específicamente para mejorar vuestra salud, la de vuestra familia y la de vuestro hogar, así que pasaos por aquí, informaos, consultad a través de la página web, como queráis, pero no dejéis de gastar en salud porque eso es una inversión a largo plazo. Patricia, un placer, como siempre, haber coincidido contigo. Muchas gracias, igualmente, Patricia. Ven a vernos pronto aquí al Espacio Drasami del Corte Inglés. Siempre que pueda. Ya sabéis que en el Espacio Drasami del Corte Inglés siempre encontramos soluciones muy sencillas para mejorar nuestra salud, así que nuestros grandes aliados en este caso son esta línea de difusores para el hogar, para los niños, para los mayores, para toda la familia al completo. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a hablar de ese evento de ensueño que tuvo lugar este fin de semana, ese brisa de boda y también vamos a hablar de un evento que va a tener lugar muy próximamente, en apenas un mes, un par de días más. Nos queda un mes y un par de días. Bueno, enseguida hablamos de todo eso porque las campanadas las tenemos a la vuelta de la esquina y no soy yo la que quiere meter prisa con nada. Ahora os lo contamos. Faltan 20 minutos para las 5 de la tarde y ya sabéis desde hace unos cuantos días que hay un nuevo espacio en León que os ayuda a crear y a llevar a cabo vuestros eventos. Ese sitio que enseguida vamos a ver y del que ya habéis podido ver un pequeño lapso es Brisa Events, claro que sí. Este pasado fin de semana han puesto en marcha toda la maquinaria para ofrecernos un espacio muy especial albergando su primer gran evento de bodas, su brisa de boda. Así que estuvimos allí conociendo a algunos de los profesionales que pueden ayudarnos a conseguir ese gran evento de nuestros sueños. Brisa de bodas no es una feria de bodas normal. Brisa de bodas es una experiencia para aquellos que se van a casar. Aquí van a poder degustar un cóctel, van a poder elegir qué tipo de mesa de cubertería, de mantelería o de copas quieren para ese día tan especial. Ver trajes tanto para él como para ella, escuchar música y también elegir cómo quieren que sean los arreglos florales de su gran día. Estamos en este brisa de boda con la responsable de la que es la nueva marca, Brisa Events. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a vernos y compartir el día de hoy con nosotros. Ha sido un día súper especial, que ya vamos preparando un montón de tiempo. Y bueno, pues eso, agradecer un poco vuestra visita y que veáis todas las instalaciones. Nueva marca, Brisa Events, ¿qué es exactamente? Bueno, pues Brisa Events es una marca comercial que hemos creado para bodas y eventos. Como veis, estamos aquí ubicados en el Hotel Santiago. Contábamos ya con una base muy buena y lo que hemos hecho es redecorar todos los espacios, haciendo un espacio más romántico, más visual y mejorando sobre todo todos los rincones que tenemos. Es una pena que no podáis ver lo de fuera, que también hemos hecho una labor muy importante, pero bueno, hoy tenemos ahí un día un poco feillo, pero bueno, lo podéis venir a ver otro día sin problema. ¿Qué es lo que hace diferente a Brisa Events? Bueno, pues Brisa Events, bueno, lo primero es el espacio. Al final yo creo que somos un espacio muy diferente. En León no nos parecemos a nadie, o sea, somos un espacio diferente. Contamos con unas instalaciones muy buenas, tanto interiores como exteriores. Contamos con una cocina propia, que hace que tengamos unos menús también, un dosier muy elaborado, muy personalizado. Y eso también nos hace diferentes. Aparte tenemos hotel también para alojar a todos nuestros clientes. Y bueno, pues eso también es un plus para muchos de los novios. Hoy aquí estamos hablando de bodas, pero Brisa Events es para todo tipo de eventos, ¿verdad? Sí, eso es. A ver, nos queremos enfocar en bodas, pero sí que es cierto que estamos haciendo mucha contratación también de comuniones. Sobre todo en estas semanas, cada vez son más los padres que se animan y confían en nosotros para un día tan especial como es la comunión de sus hijos. Y bueno, es un espacio pues al final muy bonito para ellos porque es muy luminoso, es grande, cada comunión tiene su espacio. Y luego aparte se aprovecha mucho el espacio de fuera para que luego los niños puedan jugar y estar ahí un poquito a su aire y disfrutando de su día. Ya para terminar, ¿qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo que habéis montado aquí hoy? Bueno, pues hemos querido montar un poco lo que es la representación de una boda. Como veis tenemos un montaje de mesas muy especial, cada novio puede personalizar mucho sus mesas, tanto el mantel, la servilleta como la copa. Y al final pues nada, lo que podéis ver, diferentes tipos de montajes. Y nosotros lo que vamos a hacer pues es una representación de una boda con diferentes momentos para que ahora los invitados que vengan y nos vean puedan ver cómo puede ser su boda. Para contactar con Brisa Events viniendo al Hotel Santiago. Sí, al Hotel Santiago, en nuestras redes, por teléfono, correo, cualquiera de las maneras. Gracias Vanessa y mucha suerte en esta nueva marca. Muchas gracias, gracias. Cuando vamos a una boda, lo que todos los invitados están esperando a ver y sobre todo el novio es cómo es el traje de la novia. Silvia Gallego, ¿cuáles son las tendencias ahora? Pues bueno, encantada. Y bueno, pues que te voy a contar. Las tendencias de la novia cada vez son más variadas. O sea, es verdad que estamos viviendo un momento en el que el brillo, la pedrería está muy presente, pero al final la tendencia es que cada novia se vista con lo que realmente le haga sentir bien, que es un poco nuestro leitmotiv en noviarte. En cada uno de estos meses estamos viendo un arreglo floral distinto. Los ha preparado Magal, Aldara Prada. ¿Cómo se preparan las flores para una boda? ¿Qué elementos son fundamentales? Se preparan con mucho cariño, como siempre trabajamos. Y elementos fundamentales siempre lo hacemos al gusto de los novios. Ahora que estabas hablando de los centros de mesa, nos fijamos mucho también en cómo está vestida en la mesa, la mantenería, las servilletas, los colores. Y todo se hace en armonía, pero sobre todo al gusto de los novios. Ana, ahora ya se encarga de que especialmente la novia, pero también las invitadas vayan bien maquilladas y con un buen look en el cabello. ¿Qué es lo que se lleva? Pues ahora mismo en cuanto a estilismo capilar, por así llamarlo, por así decirlo, se llevan sobre todo los peinados desmontables. Es decir, igual que a la ceremonia entre con un pelito más recogido, algo un poquito más desenfadado, que se suele llevar más. Y luego, conforme va avanzando el evento, pues ir soltándolo un poquito, bueno, hay algún look más desenfadado para la fiesta y demás. Y bueno, a ver, luego hay novias de todo tipo que lo quieren llevar más pulido, pero bueno, en general se llevan más desenfadado, con pelitos más sueltos. Bueno, una novia un poquito más limpia, más, bueno, lo que sé, que las tendencias como me han cambiado tanto, pues bueno, un poquito lo que vamos avanzando con ellas. Más que nada. Agustín Risueño, un buen jamón no puede faltar en una boda y hay que cortarlo bien. Buenas tardes, pues sí, claro. Dicen que donde hay jamón hay alegría y una boda, pues es alegría. Así que aquí estamos en brisa de boda, como siempre, a cuchillo, ya sabes. Que hay que dar alegría y yo creo que donde esté un buen jamón, pues se quita, no sé, se quita cuando va uno a donde el cortador de jamón siempre parece que es cuando empieza la celebración. Ana y Pedro, ¿os vais a casar? Sí. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Qué buscáis aquí en brisa de boda? Pues yo ya tengo vestido y tenemos ya el banquete, así que principalmente estamos buscando las flores y accesorios, así que nos quedan, estamos mirando el 360 y esas cosas, cosas divertidas para la boda. Héctor y Sara, os habéis acercado aquí a la mesa del maquillaje y de los peinados, ¿qué buscáis en brisa de boda? Pues estamos todavía cogiendo ideas, pero todavía quedan, bueno, quedan siete meses para la boda, entonces vamos todavía cogiendo ideas y viendo… Ideas, ideas, ideas. Si ya han decidido que se van a casar o tienen que organizar en los próximos meses una comunión, un bautizo o cualquier otro tipo de eventos, esto es lo que ofrece la nueva marca Brisa Events en el Hotel Santiago de León. La antelación también es un factor fundamental a la hora de preparar este tipo de eventos, pero la verdad es que tenemos mucha suerte de poder contar con esta nueva marca, con este nuevo equipo de Brisa Events para organizar bodas, comuniones, bautizos y eventos de todo tipo. Pero de eventos, vamos a seguir hablando en este caso, no de los que organiza Brisa Events, sino de los que organizamos en la 8 León desde hace ya 10 años. Ya sabéis que cada noche vieja nos comemos las uvas desde un municipio diferente. Cuando presentamos la temporada 2023-2024 ya os anunciamos que iba a ser en Hospital de Órbigo. Hace unos días os anunciábamos que iba a ser nuestra compañera Emma Rosa Posada y un compañero algo más lejano, Miguel de Lucas, quienes iban a conducir esta última noche del año desde allí, desde Hospital de Órbigo. Hoy os podemos traer algún que otro detalle más, por eso nos acercamos hasta Hospital de Órbigo para hablar con la Corporación Municipal y para contaros algunas cositas que ya os podemos ir adelantando. Ya sabéis que tenéis la cita, 9 de diciembre, las campanadas aquí en Hospital de Órbigo van a ser todo un éxito, por eso su alcalde Enrique Busto, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Y Beatriz García, que es concejala de fiestas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, todo listo, invitamos lo primero, que sepa toda la gente que tienen que venir el día 9 hasta Hospital porque lo van a pasar como lo van a pasar, alcalde. Pues fijar como van a pasar que empiezan las uvas a las 5 de la tarde, porque ya hay varios negocios del pueblo que también colaboran, que sin ellos tampoco podríamos acometer este proyecto importante. Han decidido ya hacer un café torero ya desde las 5 de la tarde, fiesta, porque somos un pueblo muy festero y que les parecía poco la noche, pues empezamos por la tarde y por supuesto que lo vamos a pasar bien. Y más con todo lo que tiene este proyecto de Televisión de León en otros ayuntamientos que la verdad ha ido creciendo. Yo que he sido testigo en dos que he ido a verlo, es increíble cómo se lo pasa a la gente. La gente tiene ganas de fiesta, tenemos ganas de fiesta, estamos acompañados, va a ser un día bonito. Y sobre todo lo más agradecido que el mundo rural, eso que siempre tanto se habla del mundo rural, de los pueblos pequeños, tengamos también la oportunidad de organizar con todo el mundo. Y con mucho cariño, seguro que con algún fallo porque tenemos muchos menos medios, pero con un cariño y tremendo que esto salga bien. Por eso invitamos a todo el mundo que venga a pasar con nosotros un día, que no hará mucho frío, a lo mejor hace más frío hoy, y lo hacemos con un cariño, como hacemos todos en los pueblos pequeños. Con una ilusión que llevamos con ello, como podéis ver, ya tenemos las copas, los gorros, todo preparado para que nadie de los que vengan se sientan ajenos a la fiesta. Y seguro que va a salir bien porque somos un pueblo que lo hemos demostrado en otros acontecimientos que hacemos aquí. Un pueblo muy acogedor, Beatriz. Además, como concejala de fiestas, esto será casi como una nueva iniciativa, dadas la cantidad de actividades que tenéis aquí en Hospital de Órbigo. Es decir, el mismo empeño o más si cabe a lo que habitualmente ya hacéis en cuanto a las fiestas y a las actividades culturales se refiere. Yo creo que lo estamos haciendo con mucha ilusión, es la primera vez y esperemos que por lo menos ese día nos respete el tiempo para... porque todo lo demás ya está preparado. Otro llamamiento, ¿no? Que no se olviden, que se acerquen al hospital, que vengan este día 9. Sí, esperamos que vengan todos los que quieran y aquí estaremos disfrutando con los preparativos. Pues está todo el ayuntamiento volcado en ello y así lo vais a poder sentir, disfrutar. No solo hay que decir en esta fecha, alcalde, durante los 365 días del año, y aprovecho para decirlo, ¿no? Bueno, hombre, hospital ya creo que somos un poco conocidos, ¿no? Es algo que nos faltaba ya, las campanadas. Yo creo que hay que buscar un proyecto de campanadas medievales ya, ¿no? A ver si así las podemos hacer, ¿no? No lo lances ahí al aire que luego alguno lo coge y ya verás. Yo, nosotros cuando este proyecto se nos propuso desde la dirección de Televisión de León, como decía anteriormente, yo me lancé, ¿no? Consulté a mis compañeros de corporación, lo lancé, y lo hemos ido soltando poco a poco y la gente está muy ilusionada. Y yo creo que lo que estoy viendo es que en este pueblo solo queremos fiestas. Los que estamos al mando de ello, pues claro, nos agrada también, ¿no? Para que uno ya va teniendo una edad que… Pero esto es un orgullo más para Hospital de Órbigo, que como bien dices, hemos sido pioneros en muchas cosas. Y la verdad es que en verano lo organizamos todo bien, así no lo han reconocido muchos sitios. Y seguro que a lo mejor hay que inventar lo de las campanadas medievales, que no sería mala historia. ¿Quién sabe? Aquí ya se ha puesto una semillita. A lo mejor crece y todo. Vamos a ver qué pasa. Los trajes pegan más para el día 9 que para el día de diciembre que de junio. Pero aquí en el ayuntamiento también van a comprar el tiempo, así que no van a tener ningún problema a la hora de pasar una noche vieja magnífica. La 9 de diciembre, alcalde Enrique, gracias. Gracias a vosotros, además. De abrir, gracias. Gracias por venir. No os olvidéis de venir. En la puerta del sol, como el año que fue… Yo creo que… Bien. ¿No sabes más? Sí, pero hay que calentar, hay que calentar para ese día. Yo creo que ha disimulado un poco, no tiene ni idea de cómo sigue, yo creo. Sí, sigue así. Na, 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 na. Eso es muy español, eso es muy español, me encanta. Por si acaso no lo tenéis claro, aquí nuestros invitados son los que van a conducir el programa, último programa del año en la 8 León, las campanadas del 2023 al 2024 en Marrosa Posada. Ya eres conocedora de este tipo de actividades, estás ilusionada. Sí, porque sobre todo estamos en Hospital, además al lado de mi tierra, al lado del Páramo y Hospital de Órbigo es uno de los grandes municipios de la provincia de León, por lo tanto no podía faltar en ese listado de campanadas de la 8 León y teníamos que hacerlo con él, con un gran mago, con un gran ilusionista, con un gran presentador de televisión y cantante. Hombre, todo, 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 hago lo que haga falta, hasta me dejo engañar, fíjate, fíjate. Miguel de Lucas creo que no ha sido muy difícil engañarte para esto, ¿no? No, la verdad que no, Juanfran tiene unos buenos argumentos, cautiva y persuade con su lenguaje de una manera, bueno, yo estoy encantado de compartir con vosotros, bueno, zamorranos y leoneses somos hermanos, ¿no? Yo creo, estamos muy cerquita y además, bueno, yo sigo mucho lo que hacéis en la 8, me encanta y por lo tanto también me siento un poquito de esta casa. Yo creo que todos los que de alguna manera hemos trabajado en Castilla y León Televisión nos sentimos parte de cualquiera de las delegaciones y vosotros en este caso, bueno, destacáis por la creatividad, la innovación que tenéis y yo estoy encantado de aportar un poquito. Además de esta forma tan diferente y original, es verdad que no son unas campanadas al uso, las que se hacen aquí a León son especiales sin duda, desde hace 10 años. ¿Esperas encontrarte algo especial? No sé si hay un momento en el que digas, oye, pues en el momento de las campanadas que luego volvamos a ver porque vas a ser un privilegiado porque vas a pasar dos veces por las uvas. Bueno, por las uvas no, por las uvas, bueno, las gominolas. Las gominolas, no, en este caso creo que vamos a comer gominolas, nos han dicho. Eso no lo puede decir todo el mundo. Bueno, di que los presentadores creo que no las comemos porque es imposible luego poder hablar y decir ¡Feliz año! Yo lo quiero dejar aquí muy claro que el tema de los cuartos y cómo se comen las uvas lo explica ella, porque si no yo me lío y la gente lo va a hacer mal por primera cena. Son 10 años, ¿no? Vamos a aclarar una cosa. Director Juan Francisco Martín Fresneda, ¿vamos a tener cuartos este año? Sí, vamos a... Hay cuartos. Se confirma, entonces se confirma que lo explica Emma y yo te sigo. Yo te acompaño, tú no quieras, pero en el momento ese que empiezas a clink, 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 clink. O que tal, eso lo haces tú, ¿eh? Lo haces tú. Ah, la mecha, bueno, sí, sí. Bueno, son unos cuartos muy sui generis. Ya, ya, ya. Nosotros los hacemos como nos da la gana. Lo importante es que los protagonistas y los que van a despedir el año en la Ocho León están aquí con nosotros. El próximo día 9 de diciembre es la grabación. Y solo faltan ellos. Claro, claro. Todos esos que hay detrás y los que no nos están viendo son los que faltan. Porque, hombre, Miguel y yo solos, imagínate qué rollo. Y tú, que tú también vas a estar. Sí, es verdad, también van a estar ahí metidos. Ay, qué maravilla. Me encanta. Me vas a estar con el público, qué bien. Me encanta, me encanta. Bueno, nos vemos aquí en unos días. Vamos a hacerlo bien. Yo me voy a preparar. Incluso prometo, primicia, Nacho León, peinarme ese día. Miguel de Lucas, gracias. Es más rosa. ¿Va a haber magia, por cierto, ese día? ¿Vas a hacer magia? Vas a estar tú con una vez de magia. Claro, claro, claro. Vale. Por supuesto. Qué bonito, qué bonito. Gracias de verdad, ¿eh? El día 9, no os lo perdáis, aquí en Hospital de Órbigo. Estáis todos invitados. Un mes y dos días para esa gran fiesta de las campanadas en Hospital de Órbigo desde bien prontito por la tarde con un montonazo de actividades para que vosotros disfrutéis. Ya sabéis que podéis comeros las uvas de manera anticipada y celebrar con nosotros esa despedida del año y que lo vais a pasar fenomenal, de verdad. Si habéis estado con nosotros en algunos otros municipios, seguro que sois repetidores. Bueno, más cosas que os tengo que contar. En Marrosa Posada va a estar en Las Campanadas y estará dentro de muy poco contándonos algún detalle más acerca de esa tercera entrega de la docoserie En Reino, La Historia de León, porque sí queda muy poquito, muy poquito, muy poquito, para poder disfrutar ya de ese tercer capítulo. Hoy tenemos tiempo, me parece, compañeros, para recordar ese adelanto de cómo y qué nos vamos a encontrar en ese tercer capítulo. Primero te conté cómo llegamos a formar parte del Imperio Romano. Después te conté cómo nació nuestra propia identidad. Ahora te contaré cómo los pactos y las promesas son los que deciden la corona. Reino. La Historia de León. Capítulo 3. Sangre y Gloria. Estreno el 6 de enero de 2024. Día de Reyes. Solo en La 8 León. Soy León y he vuelto para recordarte de dónde vienes. Y si antes decíamos que queda un mes y dos días para las campanadas, nos quedan algo menos de dos meses para disfrutar de esta tercera entrega de la miniserie Reino. Y si tú también eres un fiel seguidor de este proyecto de La 8 León, que sepas que puedes reservar ya tu camiseta si no la tienes, que puedes regalarla si quieres. Y que lo único que tienes que hacer, insisto, es reservarla con tiempo hasta el próximo 15 de diciembre y así la tendrás preparada y lista para navidades. Lo único que tenéis que hacer es escribir al WhatsApp 689-579-409 y ahí indicarnos la talla que os gustaría tener de esta camiseta con el logotipo de la miniserie Reino, que seguro que estáis siguiendo bien de cerca. Por cierto, esta entrega del tercer capítulo, Sangre y Gloria, nos lleva a distintas ubicaciones. Una de ellas ha sido Zamora. Nuestros compañeros han viajado hasta allí para grabar parte de este tercer capítulo y tuvieron la fortuna de poder reponer fuerzas en el restaurante El Vedal, en el centro de turismo rural El Vedal, en Muelas del Pan, Zamora, porque allí ofrecen menú diario, ofrecen también menús especiales los fines de semana y festivos que atienden siempre que lo necesites, porque está abierto todos los días del año. Además del restaurante que estamos viendo, organizan eventos, preparan el menú para comuniones, bautizos, bodas y tienen una casa rural. Además tienen distintas especialidades, las carnes por supuesto son una de ellas, pero también los platos de cuchara como las patatas con ciervo, los garbanzos con boletus o las alubias con perdiz. Cerquita, muy cerquita de este restaurante podéis visitar por ejemplo la iglesia de San Pedro de la Nave, así que si queréis conocer un poquito más esas provincias limítrofes con la nuestra, una buena parada que podéis hacer es el restaurante El Vedal, en Muelas del Pan, el que todos seguro conocéis como la Tomasita. Y vamos a repasar cuál es el tiempo para mañana, nos saldrá el sol, nos lloverá un poco de todo, bueno pues vamos a verlo, venga a corrir riego. Mañana miércoles veremos una vez más cielos cubiertos en León, las precipitaciones aparecerán desde primera hora de la mañana con lluvias débiles de madrugada y hacia el mediodía y tormentas más intensas a última hora de la tarde, tampoco se descartan bancos de niebla matinales en algunos puntos de nuestra provincia, las temperaturas se mantienen apenas sin cambios, entre 1 grado y 11 grados podemos esperar para la jornada de mañana y por la tarde volverá a tener presencia el viento con rachas de hasta 40 km por hora. Ya veis, niebla de mañana y alguna que otra lluvia que nos va a tener con el paraguas preparado para el resto de la jornada de mañana miércoles. Vamos a hacer una pequeña pausa porque también tenemos planes para hoy, para mañana, para pasado y os lo contamos justo a la vuelta de unos minutitos de publicidad. Llega uno de los momentos más importantes del programa de hoy y es que recordáis que ayer vimos un reportaje sobre el 35 aniversario de la hamburguesería Copos, del Burger Copos. Bien, pues sorteábamos, como vamos a estar haciendo durante todos estos días de esta semana, un vale por valor de 20 euros a gastar en el local para que celebreis el cumpleaños con ellos. Bien, pues tenemos un ganador. De entre todos los mensajes que nos ha ido llegando, ya tenemos un ganador para hoy y ese ganador es... Rubén de León que nos mandó un mensaje explicándonos cuál era su hamburguesa ideal y nos ponía... Bueno, pues felicidades Rubén, este primer vale es para ti, para que puedas compartirlo con quien tú quieras y celebrar este 35 aniversario del Burger Copos. Y si tú te mueres de envidia, tú también quieres uno de esos vales que estaremos sorteando cada día de esta semana hasta el viernes, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Contactar con nosotros, escribidnos un WhatsApp al 670-7822-85 y la pregunta es muy sencilla. ¿Tú cómo dirías que es tu hamburguesa perfecta? ¿Qué tiene que tener? Si la hicieras tú en casa, ¿cómo sería? Bueno, pues eso es lo que nos tenéis que contestar. Automáticamente de esa manera entraréis en ese sorteo de los vales de 20 euros a consumir en el local para celebrar con nosotros, con 8 Magazine León y con el Burger Copos, su 35 aniversario. Os recuerdo de paso que ya sabéis que ellos también tienen su propia promoción en el local. Por cada 10 euros de compra os darán un rasca que esconde en total más de 100 premios. Desde una Playstation, un patinete eléctrico, un robot, un aspirador, un robot aspirador inalámbrico y también algunos vales para consumir en el local. Bueno, hay que la próxima hamburguesa os salga gratis. Así que todo eso es lo que tenéis para celebrar 35 años de historia junto al Burger Copos. Y no solamente esto, os tengo que contar. Hoy es martes y eso quiere decir que mañana anunciaremos los estrenos de audio multicines y que para estos días que está siendo un poco más de fresquito, que tenemos alguna tormenta que otra, que quedarnos al aire libre pues da un poquito más de pereza, lo que podéis hacer es acercaros hasta audio multicines y disfrutar de sus menús de palomitas porque no hay una buena película a la que no mejore un buen cubo de palomitas dulces o saladas. Eso ya como vosotros queráis. Si es pequeñito lo mejora un poco, pero si es el extra grande lo mejorará mucho más. Así que ya sabéis, antes de sentaros en vuestra butaca del cine, pasad por la barra de refrescos y palomitas en el Centro Comercial Espacio León. O veo multicines. Pero si me decís, bueno Patricia, estos planes están fenomenal, pero los podemos hacer casi en cualquier momento del año, ¿no? Comerte una hamburguesa o comerte unas palomitas viendo una peli. Sí, de acuerdo, por eso a continuación vamos a repasar nuestra agenda de Planes del León para estos días. Hoy comenzamos de nuevo nuestra agenda con las octavas jornadas cervantinas de Sobcaple. Comienzan esta tarde a las 7 y media en la Fundación Sierra Pambley con una jornada sobre Don Quijote y lo fantástico para hablar de los fantasmas en las obras de caballerías y el Quijote. Mañana será a la misma hora, pero en el Palacio del Conde Luna será el momento para hablar de Don Quijote y la universalización de su figura como imagen. Os recuerdo que la entrada es libre y gratuita. También esta semana desde el jueves podréis encontrar el coche que llevabais buscando meses, ¿dónde? Pues en el quinto salón a Colecel de Vehículos de Ocasión y Kilómetro Cero en el Palacio de Exposiciones. Todas las marcas del mercado tendrán representación a través de más de 400 vehículos que estarán allí expuestos. Todo ello gracias a los diferentes concesionarios de nuestra provincia, claro que sí. Podréis pasar por allí por el Palacio de Exposiciones en cualquier momento desde este jueves hasta el domingo entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche de forma ininterrumpida. Y el viernes tendréis una nueva oportunidad para participar en el programa Viernes de la Virgen. Es el primer espacio joven de la Virgen del Camino, ya lo sabéis. Es una iniciativa de ocio alternativo y saludable para jóvenes de entre 12 y 16 años que se pone en marcha cada viernes desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Esta semana la actividad nos lleva a la calle porque nos invitan a participar en un taller de arte urbano. Y digo invitarnos a participar porque ya sabéis que inscribirse es gratis y muy sencillo. Simplemente escaneando el código QR que aparece en pantalla o visitando la web www.lavirgendelcamino.info. Y es el fin de semana cuando tendremos una cita con Vega Cervera. Por cierto, dentro de muy poco tendremos a su alcalde con nosotros para que nos explique algún detalle más de esta cita, de esta feria de la cecina de Chivo que suma ya 32 ediciones y promete como siempre reunir a miles de visitantes a lo largo del fin de semana. Es una fiesta declarada de interés turístico comarcal en la que el Chivo será protagonista a través de la diana, a través del pasacalles, de la degustación de las sopas de Chivo del sábado. Y también a través de la feria que estará abierta al público desde las 11 de la mañana, además de una exposición de ganado de montaña. El domingo, si no habéis podido degustar todavía el singular producto que da nombre a esta feria, a partir de las 11 y media también tendrá lugar el tradicional reparto de cecina de Chivo, Longaniza y Morcilla. Y más fiestas para este fin de semana. Una mansilla de las mulas celebra su feria de San Martín. Durante toda la jornada del sábado estará abierta la feria multisectorial con una amplia variedad de productos y una exposición de maquinaria que estará justo a continuación. A partir de las 7 de la tarde también es habitual y tradición en esta cita que se ve el reparto del bacalao en la carpa para que todos los asistentes podáis degustarlo. El domingo a las 11 de la mañana los protagonistas serán los mejores ejemplares de Mastín porque se disputa allí un campeonato en la Plaza del Grano de Mansilla. Recordad que además siguen en marcha esas cuartas jornadas gastronómicas del bacalao en los restaurantes de La Villa hasta ese mismo domingo. Y más comida rica para este fin de semana. Nos vamos en este caso hasta la Pola de Gordón. Y es que el restaurante del camping Bosque de Gordón organiza unas jornadas micológicas con un menú setero que es para caerse de espaldas. De verdad os lo digo porque lo he probado esta misma mañana y dentro de muy poco veréis el reportaje. Es un menú muy completo por 25 euros más la bebida. Aparte que en la que podéis disfrutar todo lo que estáis viendo en pantalla. Unas croquetas muy especiales rellenos de setas. Un boletus y cardo a la plancha con yema de huevo. Unos shiitake rellenos con un punto dulce que son buenísimos. Y además un risotto que yo creo que es uno de los platos que aparentemente más sencillos son incluyendo las setas pero está delicioso. De postre también setas. Pero en este caso con helado de ron, unas setas confitadas, deliciosas. Así que si a ti te suena fenomenal, yo doy fe de que está buenísimo todo. Lo único que tienes que hacer es acercarte hasta el camping Bosque de Gordón este fin de semana. Eso sí, reserva previamente en el teléfono 662-35-3504. Para el domingo otro plan que os ofrecemos a las 6 de la tarde. El Mago Cés nos promete una tarde mágica. Aterriza en León después de varios meses girando por toda España con su espectáculo Utopía. Es una propuesta para toda la familia, no solo para los niños. Verás juegos imposibles con cartas. Verás también teletransportaciones y transformaciones. Bueno, os va a sorprender, va a escapar a toda lógica posible y entendible estos trucos que nos va a mostrar en el espectáculo del domingo. Está disponible ya la venta anticipada de entradas en la web en radium.com y en Black Bourbon que será el lugar que albergue este show. Por último, rápidamente, os recuerdo que también podéis seguir degustando la tradicional tapa de ajo en Santa María del Páramo. Hasta el próximo día 19 en tres establecimientos participantes que van a seguir elaborándola y teniéndola de manera habitual en su oferta gastronómica hasta entonces. Y aprovecho los últimos segundos de programa para recordaros que desde ya podéis empezar a reservar vuestras fechas para las cenas de empresa en la Pina de León. Tenéis varios días disponibles, pero no lo dejéis porque el mes de diciembre está a la vuelta de la esquina. Tenéis además varios menús donde elegir para compartir los entrantes, para tomar un plato principal, disfrutar de un buen postre, la bebida y la fiesta que viene incluida en el precio. Recordad que también podéis personalizar la tarta para grupos, así que contactad con ellos y reservad cuanto antes vuestra fecha para esa cena de empresa. Y a pasarlo fenomenal también con la canalla que estará presente en esas fiestas. Bueno, nosotros creo que ya tenemos que dejarlo aquí por hoy, así que mañana regresamos a partir de las 4 de la tarde. Nos veremos puntuales, como siempre, para seguir dándonos un montón de opciones para disfrutar de todo lo que haya en León y recibiremos visitas especiales también. Venga, hasta mañana. Chao.